Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores En este tutorial os voy a enseñar a hacer este magnífico maquillaje Es una sombra como en tonos verdes, doradas La verdad que es muy bonito Yo os invito a que lo probéis porque es muy fácil Espero que os guste, comencemos Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado Nos vemos el video Adiós Gracias por ver el video